y vamos a hablar este con el que sabe de deporte Sebastián Fabricio ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va Pedro? ¿Cómo anda? Yo bárbaro. ¿Todo bien? ¿Por qué se ríe? Estoy presentándolo nomás y usted se ríe. No, no, demasiado título, el que sabe, bueno, está ahí nomás, está un poco tanto. Sabe, que sabe de deporte, sabe. Está un poco tanto. Usted dijo, usted dijo que este, el pibete os calzaba, ¿cómo es vos calzaba nomás? Ah, con sábado. Había que darle tiempo. Iba a andar, pero que había que esperar, había que darle tiempo y la verdad que me está tapando la boca. ¿No hablamos de deporte en todas las semanas? ¿No, si al lunes hablamos? Sí, hablamos de deporte. No hablamos después del empate de Colón. No hablamos después del empate de Colón. Es verdad. No hablamos. ¿Cómo lo vio el empate de Colón usted? Bien, empezó ganando Colón, bien. Empezó bien, sólido, pero después se terminó quedando un poco, me parece. Aparte cometió un error Garrafal, ganando el partido, faltando pocos minutos y le empataron el juego con una pelota cruzada, un centro cruzado. Se durmió lateral derecho y terminó haciendo un gol Rodríguez de Independiente, un gol de cabeza, un cabezazo cruzado. La verdad que muy lindo gol. No sé si el arquero Burián podría haber hecho algo más. Y después tuvo para ganarlo, tuvo un penal a la última. Y lo erró. Y lo erró. Olivera lo erró. Mire usted. Raro. Penal medio raro. Es medio raro el penal. Muy raro el penal y después, bueno, lo terminó raro. No me pareció. No me pareció penal, pero... Pero bueno, según escuchaba el otro día algunos periodistas, antes había habido otro penal a favor de que no se lo dio Truco. Ese se lo terminó dando, tuvo la posibilidad y no... Me imagino a los periodistas de Rico al Cuadrado hablando de Truco que lo entregó de vuelta. Sí, sí. No tiene mucho para decir igual porque le dio un penal en el último minuto. Si lo erró ya no es culpa de Truco. Claro. Si le dio un penal en el último minuto, Truco al final lo favoreció. Claro. O compensó. Póngale la palabra. Compensó. Pongale. Vemos la palabra compensó. Póngale, póngale. Pero sinceramente, Pedro, yo el partido no lo vi porque estaba haciendo otras notas, usted sabe. Vi los primeros 10, 15 minutos cuando hizo el gol Colón. Después vi los últimos 10 minutos del partido. Así que ese penal del cual uno de los dos periodistas habla no lo vi. Sí. No lo vi. Pero sí vi el último que le dio hoy y me pareció que no fue para cobrarlo, ¿no? No fue para cobrarlo. Exactamente. Bueno, vamos a la Argentina. Sí. ¿Juega hoy la selección argentina contra Paraguay? A las 21 horas, Pedro. 21 horas. Vuelve a jugar la selección argentina que viene a ganar los dos primeros partidos. Con Ecuador y con Bolivia en la altura. Y bueno, tendrá que revalidarlo, ratificarlo en esta tercera jornada. Siempre hay que ganar de local a las eliminatorias. Siempre. Sí. Así que bueno, otra vez jugaron en la cancha de Boca. Se había hablado en un principio que podían hacer el estreno del estadio de Santiago del Estero. Un muy lindo estadio que se armó, que seguramente va a ser utilizado más adelante o para la Copa América del año que viene. Pero bueno, no. Terminan jugando la bombonera por una cuestión de menos viaje para los jugadores. Un Scaloni que tuvo muchos inconvenientes, muchos jugadores lesionados. De Ibala que sigue con problemas gastrointestinales, gastro no sé qué. Desconozco, la otra vez había venido, no había jugado ninguno de los dos partidos. En Italia juega. Jugó poco el último partido, eso es cierto. Jugó 10, 15 minutos, entró de suplente. Pero lo de Ibala es llamativo, o sea, no es gastrointestinal. Tiene otro nombre, Pedro. No lo sé, a ciencia cierta, pero bueno, es un problema de esos. Después muchos lesionados, muchos problemas musculares y demás. Usted sabe que yo, a ver, no soy médico, usted lo sabe a eso, pero el Ibala tuvo COVID-19 y a veces deja secuelas en algunos órganos. Pueden ser intestinales, pueden ser bronquiales, pueden ser cardíacos también. Sin ir más lejos, el arquero independiente justamente que atajó el penal al uruguayo Sosa, que atajó el penal a Colón justamente hablando de esto, tuvo coronavirus. Y si usted se fija, tiene un tatuaje de un tigre, un león acá atrás, no sé qué en la cabeza. Dice que se quedó pelado por el coronavirus. Sí, 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 trae secuelas. Por eso le digo, ¿se acuerda que en alguna oportunidad tú decían, no, yo lo quiero tener así, después estoy tranquilo? Yo no sé las secuelas que puede dejar, porque realmente no se sabe, eso se va a saber con el transcurso del tiempo de la gente que tuvo coronavirus. Yo siempre decía, mejor que no lo tenga mejor, ¿vio? Pero sé de casos que hay una persona que yo conozco que tiene problemas cardíacos ahora, que no los tenía después de haber tenido coronavirus. Y otro que tiene problemas pulmonares, que tiene como un espasmo, como se dice, y bueno, ya el coronavirus se le fue, pero le quedó, le quedó eso. Puede ser que lo de Dybala pueda hacer algo con problemas intestinales. Sí, eso, por lo menos desde la otra vez que vino y ahora lo mantuvo, evidentemente, todo este mes en la Juventus, más allá de que jugó partidos, pero ya el último jugó 10, 15 minutos nomás, y bueno, en esta oportunidad ni siquiera viajó a la Argentina, no sé cómo estará su novia Oriana Sabatini, que también tuvieron, aparte tuvieron, no, 15 días, tuvieron varias veces, mucho tiempo encerrado, porque le daba positivo constantemente. Le seguía dando positivo, sí. Sí, así que bueno, Argentina a las 9 de la noche hoy con Paraguay a la Bombonera, Pedro, con el mismo equipo que jugó en Bolivia, en principio, Armani, Montier, Martínez Cuarta, bueno, eso lo iba a decir, Martínez Cuarta. Martínez Cuarta llegó hoy. Llegó, claro, ayer. ¿Ayer? Claro, sí, con lo justo llegó, porque un compañero tuvo coronavirus, tuvieron que hacer el hisopado, no lo dejaban viajar hasta que le dio negativo, después lo habilitaron a viajar, viajó hasta San Pablo, le pusieron un charter para que venga a Argentina, y en teoría, en principio, hoy sería titular para el oner escalónico, no, también de Italia Fico, la defensa, de Paul Paredes, Palacios, Sequier Palacios, la gran figura que tuvo Argentina la fecha pasada ante Bolivia, Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. Lautaro Martínez también tiene un problema muscular, no llega al 100%, Messi tiene un problema en el tobillo, tampoco al 100%, bueno, vamos a ver cómo responde la selección argentina, más lo de Martínez Cuarta, que no entrenó, ayer habrá descansado, por la diferencia horaria también, y demás, así que, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que Scaloni está tratando de consolidar un grupo, un equipo, son muy pocos los convocados nuevos de una citación a la otra, así que, bueno, le ha ido bien en estas dos primeras jornadas, ojalá que hoy no sea la excepción, a la bombonera. Bueno, esperemos, esperemos que, bueno, que salga adelante Argentina, que gane. De todos modos, a ver, está habiendo muchas complicaciones con el tema del fútbol, yo me acuerdo que usted hablaba de la NBA, de que realmente hay... En el único lugar. En el único lugar que no hay caso, pero en el fútbol llega a haber este caso por todos lados. Ayer me confirmaron, no sé si usted tiene la confirmación, de que un jugador de la Unión tiene el medio positivo. Ha llegado positivo el doctor, el médico, y ahora Kuki Márquez, el 9, el que hace los goles, también. Tuvo coronavirus, ayer lo confirmaron. Nosotros no tenemos problemas porque sacamos uno, entramos otro, tenemos un plantel numeroso, así que no nos afecta. Pero si fuera un equipo chico, la verdad que sería bastante complicado. Complicada la situación. Es una charla seria, estamos hablando... Bueno, no sé, el último partido dice que jugó con la mayoría de los inferiores, de los reemplazos, no jugaron, después fueron entrando. Sí, fue un mix, un poco y un poco. Fue un mix, eso me gusta, esa palabra mix. Sí, más allá de que Kuki Márquez puede haber sido suplente en Ecuador, pero Kuki Márquez tiene que ser nuevo titular de Unión, no tengo ninguna duda de eso. Lo que pasa es que justo ahora le agarra coronavirus. Y son 10 días mínimo que vos estás encerrado, hasta que te vuelven a hacer el hisopado y si te da negativo podés volver. Entonces mucho tiempo de vuelta, que estás parado, sin hacer nada, podrás correr en el balcón o en el patio de la casa. En 10 días a lo mejor no va a llegar, como usted dice, a la sudamericana, capaz que llega. Solo los números, están ahí, justito. Están ahí, porque fue 9. Lo que pasa es que, más allá de eso, Pedro, son 10 días que vos estás parado, póngale que el Kuki Márquez viva en un country y tenga para correr ahí en el patio de la casa, pero no es lo mismo. Ajá, sí, sí, sí. Entonces son 10 días que estás parado, parado por completo. Totalmente. Así que no sé, más si venía recuperándose. Y no sabe si hay algún otro por ahí dando vuelta, que a lo mejor este... Por ahora no. Hayan dado a los besos con el Kuki, qué sé yo. Claro, por ahora dieron todo negativo, Pedro, el resto. Pero no sé. Sí, usted sabe que, bueno, vuelvo a repetir que no soy médico, porque la duda, por ahí me están, algunos me están mandando mensajes diciendo... Pero viene de una familia de médicos, usted no. Yo vengo de una familia de médicos, tengo... La bioquímica, mi hermana, y el doctor Rocco. Ustedes saben que se están dando cosas raras, cosas insólitas, y sigo insistiendo con eso. De gente que no lo contrae, y que está a lo mejor en contacto directo con esa persona. Me enteré el otro día... Bueno. Estaba el caso, se acuerda, del médico Wagner. Bueno, ahora hay otro médico que yo conozco, amigo, que está con COVID-19, y la mujer, ya le hicieron tres sopados a cada rato, le hacen para ver si le da positivo, y le sigue dando negativo. Bueno, el primer caso... Y dormía con él y todo, decir, no, 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 no. El primer caso, Pedro, que nos llamó la atención de eso, fue, ¿se acuerda Martín Insaurralde y Jessica Sirio? Martín Insaurralde lo tomó y Jessica Sirio no. Decían, no, lo que pasa es que anda con la secretaria y no... Claro, ¿se acuerda de eso? Porque la secretaria se contagió y la mujer no, obvio. Yo no creo que cambie a la secretaria por Jessica Sirio. Que me perdonen todos los que opinan de esta manera, yo no la cambio ni por nada la cambio. Pero bueno, la verdad, la verdad que sí, es cierto. Hay cosas que a veces no tienen una justificación médica, yo diría, o científica, y que se está dando mucho ahora, porque ya, como usted dijo, el primer caso fue el de Insaurralde, pero después pasó el de Wagner acá del doctor Wagner, pasó después otro más de la doctora esa que tuvo dos veces encima del coronavirus. Bueno, pasaron varios casos, ahora tengo este caso que es reciente, bueno, tengo un caso también de una pareja, un noviazgo, que todavía ella se quedó a cuidarlo ahí, se quedó todo el tiempo ahí a cuidarlo, y siempre le dio negativo, y a él, bueno, tuvo un coronavirus bastante complicado. Así que no sé, no se vio. ¿Qué hacemos con el coronavirus? Ya le digo, ¿eh? ¿Qué hacemos con el coronavirus? Bueno, déjeme... No sé qué hacemos, pero le voy a decir una cosa, hoy por hoy, y usted no sé si tiene algunos conocidos ya que tienen, porque usted, bueno, no sé en qué círculo se mueve de gente, qué cantidad de círculos, pero yo ya tengo un montón de conocidos ya, prácticamente, es decir, que tiene el hermano, el tío, el pariente, el padre, el cuñado, es impresionante. Bueno, dijimos los números esta mañana en la editorial, 251 el contagiado en Santa Fe, y a 251 que vamos desde hace varios días, ¿cómo no van a aparecer los conocidos, vio? Es decir, que prácticamente se está contagiando a todo el mundo. Y eso, a ver, en el deporte puede traer complicaciones. En un equipo con unión, que tiene uno para cada puesto, vio, se puede complicar mucho. Sí, no, bueno, hay que ver sobre todo lo de la Copa Sudamericana, claro, está que en esta, porque le cuento que el fútbol argentino, a contramano del mundo, usted podrá estar de acuerdo conmigo, no, no para su fecha de fútbol local, el resto del mundo lo para cuando juega a las selecciones, bueno, acá en Argentina no, por eso Boca se queda sin 5 jugadores, River se queda sin 7 jugadores, y así Independiente, San Lorenzo, bueno, el fútbol argentino no para, hay fútbol este fin de semana, de hecho arranca mañana, hoy es jueves, mañana, arranca la fecha, pero bueno, ya nos meteremos con eso, déjeme redondear. Sí, a ver. 17 horas Bolivia-Ecuador, 21 horas Argentina-Paraguay, mañana Colombia-Uruguay, 17.30, 20 horas Chile-Perú, y 21.30 horas Brasil recibe a Venezuela, la cuarta jornada será el próximo martes, Argentina a las 21.30 va a visitar a Perú. Argentina y Brasil, puntaje ideal, tienen 6 puntos a la eliminatoria, ganaron las dos primeras fechas, 4 Colombia y Paraguay, 3 Ecuador-Uruguay, 1 para Chile y Perú, no sumaron en las dos primeras jornadas, tanto Venezuela como Bolivia. Sí, Venezuela me parece que ya se queda, está muy complicado, Bolivia también. Sí, Bolivia sí. Bolivia todo el lío que tuvo ahora, el tema de las elecciones. Sí, lo echaron al presidente de la Federación de Fútbol de Bolivia, hace un tiempito y demás. No, Venezuela había tenido, había tenido una buena camada de juveniles, había, había sido protagonista de los mundiales, los sudamericanos de juveniles, y, y llegaba como un, un gran recambio. Desconozco ahora si se bajan jugadores, si se suman jugadores, cómo será la actualidad del fútbol de, de, de Venezuela, decía, pero, pero había buenos juveniles, buenos formadores, Dudamel había hecho un gran trabajo, como, con las inferiores, las formativas, no sé si, si ahora de a poco, ese recambio, irá a aparecer en la primera selección de, de Venezuela o, o evidentemente no, pero, pero habían hecho un gran trabajo en juveniles, no sé qué habrá pasado. Qué bien, eso no lo sabía. Bueno, eh, entonces, se sigue jugando el torneo local, sí señor, no va a haber ningún problema, mañana juega Unión, mañana juega Unión, 21 a 15 con Atlético de Tucumán, con el que lleva la delantera y no perdió ninguno de los dos partidos. Que ganó, que ganó los dos partidos, exactamente. Y en Atlético de Tucumán. Perdón, eh, están llamando. En Atlético de Tucumán, eh. Claro. Este, con, con Atlético de Tucumán. Está como Antonio usted ya, usted, usted está como Antonio, usted, 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 usted lo quiere, lo quiere invitar Antonio. Está saliendo a la ito, no. Está en la misma, si me está llamando, dice Antonio, bueno, está bien, tengo una, una, una llamada, lo único que me falta es que me diga ahora, un canal de Buenos Aires, este, que, que vamos a hacerlo cortito porque tiene una, una llamada importante. No, no, es su teléfono. Es su teléfono y no sé cómo, cómo se corta, por eso. No, déjelo, déjelo que suena. Ahí está, ahí se cortó. No sé si estaba saliendo al aire, por eso no quería que. Dejelo que suena. Muy bien. Eh, le decía. Sí. Tanto Atlético de Tucumán como Unión no tienen jugadores convocados a las elecciones, así que van a estar con el plantel completo, ¿no? Completo. mañana. Sin el cookie market que está. Claro, recién de cookie market y y esperemos que ningún otro le dé negativo. Esperemos que ningún otro le dé positivo. Te imaginas que cumplió el objetivo, pasó de fase. Eh, yo lo pondría, yo lo pondría a Moyano en, eh, a ver, en una caja de cristal. Una encubadora, dice usted. Sí, por lo dudo, en una caja de cristal, vio. Porque es que nos puede, es que nos va a salvar, nos puede salvar. Así que, yo agarraría a Moyano, separaría a todo el grupo. Mire, todo el grupo, que entrene solo, que si es Moyano, que entrene, que entrene en otro lado, eh, por las dudas. Qué bárbaro. Usted se imagina si lo ponemos a Preano de vuelta. ¿Está Preano todavía? Preano, sí, sí, Marcos, Preano, ¿cómo no va a estar? ¿Está en todos los inferiores? Le decían, mano, ¿cómo no? No, usted le decía, nadie le decía nada. Bueno. Usted le decía, Rosario Central Banfield y Atlético Tucumán Unión, mañana empieza la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de la República, Argentina. El sábado, Colón juega recién el lunes, a Colón, quedan largas las semanas, juegan todos los lunes, así que, que bueno, falta un montón para que juegue Colón, los hinchas están medio ansiosos, ¿vio? Porque juegan el lunes. Qué lástima lo de Colón, porque eran, este, seis puntos prácticamente de, este, de visitante, ¿o no? Los dos de visitante, claro. Claro, eran seis puntos de visitante. De hecho, Colón va a jugar de local después de 262 días. Unión tiene cuatro puntos y fueron los dos de local, y ahora empieza a salir de visitante. Sí. Es decir que, estaba bastante bien posicionado, este Colón. Lástima de haber perdido esos dos puntos, pero bueno. Puede pasar. No está mal, puede, puede pasar tranquilamente. Exacto, exacto. Así que, bueno, por ahora no hay ninguna formación confirmada de nada, de ninguno de los dos, Pedro. Seguramente mañana, si tenemos un ratito, tenemos 10, 15 minutos, podemos, podemos por lo menos confirmar algo de, de unión. Le decía, Colón va a jugar después de 262 días de local, en el Brigadier Estanislao López. Casi un año sin jugar de local. Un año sin jugar. 262 días. Impresionante. Tremendo. La verdad que sí. Bueno, se fue el Chacho Caudete, el Chacho Caudete se fue de Racing mal, se fue ahora del Inter de Porto Alegre mal, se va a España el Chacho, un Chacho que yo lo quería para River, de entrenador, si se iba a Marcelo, pero bueno, ahora se fue al Celta. Al Celta se fue. Al Celta de Vigo. Pero, ¿por qué se fue mal, dice usted? Porque se fue de golpe, de Racing, y se fue de golpe del Inter de Porto Alegre, en teoría del Inter de Porto Alegre. pero les hablan, una oferta mejor de plata, se va a la mierda, de figurar en el contrato, que si tengo una oferta más grande, me tomo la de Villadiego. Voy a cobrar en euros, no tengo ninguna duda de eso, pero no debe haber estado cobrando poco, en Brasil igual, pero más allá de eso, sí, en teoría, no le llevaron los refuerzos que quiso, no le completaron el plantel, va a ser rival de Boca, la Copa Libertadores, dentro de un par de semanas. Por eso es lo que más llama la atención, de haber dejado el equipo ahí, en el medio de la Copa Libertadores. Y lo que pasa es que, a ver, vamos a ser sinceros, el monto que le pueden estar pagando en Brasil, no creo que llegue al 10% o al 15% de lo que puede cobrar en Europa, y sobre todo en el cambio de moneda, con el tema del euro. Así que, me parece que, a ver, que es un momento para aprovechar, que es lo que yo le digo siempre de Gallardo, para mí Gallardo, de agarrar algo, tiene que agarrar algo, no sé, Barcelona, una cosa así que, que uno, diga, bueno, una buena plata, y un buen equipo, como para poder armar, andaría bien el Gallardo de Barcelona, en el tipo de juego, Barcelona. No sé, ahora si queda Messi o no, porque decía Alberto que, este, supuestamente, este, Messi quiere estar con, con el técnico, ¿cómo se llama? Riola, ¿no? Guardiola. Guardiola, Guardiola, Guardiola. Sí. Así que no sé, no sé, porque si lo tientan a, a Guardiola para ir a este, a Barcelona, no, se queda, y si no lo tientan, capaz que... No, no, Guardiola ya dijo que no, que no, que no volvía a Barcelona, así que... Que no volvió a Barcelona, así que bueno, seguramente Messi, entonces lo que dijo Alberto, es que va a rumbear, vía este... pero dicen que Luisito Suárez se lo quiere llevar con el Cholo al Atlético, así que no sé, no sé si no va a ir Messi al Atlético, va a jugar con el Cholo. Ah, sí, bueno, eso podría ser también, porque son muy amigos con... con este... Yo no sé si se va a ir Messi de Barcelona, ¿para qué quiere que le diga? ¿Eh? Yo no sé si se va a ir de Barcelona. Usted no cree que se va a ir de Barcelona. Es obviamente la más fácil es decir que se va a ir por todo el conflicto que hubo y demás, pero... Pero lo que pasa es que el Barcelona está... No, Barcelona está jugando muy mal al fútbol. Muy mal al fútbol. Sí. Si usted sabe dónde juega mal al fútbol, ¿a quién le echan la culpa? Sí, sí. Sí, el otro día entró del banco de suplentes y cambió un poco el partido, pero más allá de eso, el Barcelona no se ha reforzado bien, tiene defensores muy lentos. El fútbol hoy es muy físico, Pedro, y los defensores del Barcelona son dos estatuas, les llegan muy fácil, raro. Lo del Barcelona, la verdad es que yo desde hace cinco o seis años, que bueno, obviamente miro Barcelona pura y cruisivamente, por Messi, cuando Messi se vaya, no soy hincha del Barcelona, soy hincha de Messi básicamente, pero hace cinco o seis años... Yo miraba los partidos del Cholo Simeone, pero la verdad es que me gusta como técnico, porque también, a ver, vamos a ser sinceros, bueno, ahora lo tiene a Suárez, yo creo que Suárez le va a rendir mucho al Cholo, porque el esquema de juego del Cholo es para Suárez, es decir, no es un equipo que avanza en bloque, sino que es un equipo que avanza rápidamente, y teniendo un goleador como es Suárez, me parece que le va a ir muy bien. No sé cómo lo ve usted, usted qué sabe, yo sé un poco de medicina con la familia. No, sí, le decía que hace cinco o seis años que el Barcelona contrata jugadores muy similares, similares características, sin cambio de ritmo, y bueno, hoy lo está sintiendo, no ha contratado nunca un central, y no ha contratado nunca un volante creativo con dinámica, entonces el Barcelona es, llegan todos los once, están en el área contraria, y se pasa la pelota de acá, para allá, y no tienen profundidad, no tienen cambio de ritmo, no tienen contrataque, eso le está pasando. Y respecto a lo del Cholo, sí, el Cholo dijo, la semana pasada, el haber traído a Suárez, obviamente me genera que lo esté buscando constantemente, que busque la manera de hacerle llegar la pelota, y demás, y me parece que sí, y Suárez me parece que es un nuevo ideal, ideal, para los equipos del Cholo Simeone, que también ha invertido mucho dinero en este último tiempo, que bueno, que por ahí no se le han dado los resultados, sobre todo a los partidos decisivos, pero que igualmente, ya hace bastante tiempo que está, hace mucho tiempo que está en el área. Ahora, eso es lo que yo no entiendo, acá juegan una temporada, le van mal, lo sacan a patada, al Cholo le ha ido muy bien, y después le fue más o menos, porque se decayó, y sin embargo siguen contratando, es decir, un técnico dura, qué sé yo, 15, 20 años. Y hace mucho que está, en un equipo, ¿cómo es el tema? ¿Por qué acá se ponen tan nerviosos? O sea, los hinchas que hacen tanta presión, que perdés dos o tres partidos, ya te quieren sacar a patada, qué sé yo. No sé cuál es la razón de la diferencia, por eso yo digo, a ver, un técnico que tenga la posibilidad de ir a Europa, para mí es mucho más tranquilo, porque sabe que no tiene la, a ver, no tiene la espada acá atrás, viste, que te están esperando para cortar la cabeza, le dan su tiempo necesario, lo apoyan pese a que pierda, hay una suerte de tranquilidad para un técnico. Sí, nueve años lleva el Cholo, en el 2011 está. ¿Del 2011? El Atlético de Madrid, sí, excepto el Barcelona, Pedro, que ha cambiado de entrenador, de estos últimos años, ha cambiado todos los años, ha cambiado de entrenador, después el resto, bueno, el PSG también, ha cambiado mucho de entrenador, el Real Madrid, estaba Zidane, ¿el City cuánto hace que está también? Sí, Guardiola hace mucho que está, tampoco ha ganado nada, pero sí, ha ganado la liga local, pero sí, pero sí, es cierto, o sea, bueno, el Bayern Munich también, pero ha cambiado, ha ganado mucho el Bayern Munich, pero ha cambiado de entrenadores, porque se han decidido irse, no porque los hayan echado los entrenadores, sí, es verdad, es verdad, sí, excepto el Barcelona, que es una cosa de loco, después el resto, por lo menos, se ha mantenido con, con algunos entrenadores, así que, bueno, haremos el 9 años que está el Cholo, le decía, ¿por qué llegamos a estos? no me acuerdo, no me acuerdo por qué llegamos a estos, no, 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 yo me fui, yo me fui, me fui, me fui y vine, pero bueno, ah, por el, por el coronavirus, creo que eso le iba a decir, cambiando deporte, porque sé que después tiene que hablar usted de Diego Armando, sí, antes de, de que usted nos dé el parte médico del Diego, no, no, cómo siguen los días del Diego, ya fuera de, de la clínica, bueno, eh, usted sabe que yo le dije el lunes, me acuerdo patente, que la Liga Nacional de Básquetbol estaba armando una buena burbuja, que, burbuja, dijo usted, sí, no había pasado nada, se pinchó la burbuja, bueno, ayer se confirmó un caso positivo del coronavirus, en un jugador de, de gimnasia de Comodoro Rivadavia, de, de Diego Romero, que, bueno, había sentido síntomas, le hicieron el hisopado, y le terminó dando, le terminó dando positivo, con la gran ventaja, por lo que pude escuchar anoche, la transmisión de básquet, de que Diego Romero estaba solo en la habitación, tenía que sumarse un compañero cubano, que no había podido llegar a la Argentina todavía, entonces estaba solo en la habitación, por ende, en teoría, sería el único contagiado de ese equipo, lo que a mí me llama la atención, es que están todos en el mismo hotel, pero y aparte, se están jugando, están uno al lado del otro, se disputan la pelota, que están con barbijo, están con barbijo, yo le digo, ayer salió un artículo, muy duro, respecto a lo que es la burbuja de la Liga Nacional, yo no sé qué hay de cierto, porque yo para estar seguro, tengo que estar ahí, por supuesto, ¿no? Porque lo que hago habitualmente, o como periodista, lo que tenemos que hacer es, saber de primera mano lo que pasa, o estar ahí, bueno, yo no estoy ahí como para saber, pero salió un artículo muy duro, en donde, muy pocos protocolos, en donde están todos juntos, la foto la vi, comen todos juntos, todos los equipos, dos o tres delegaciones juntas, hasta dicen que comparten el mate, etcétera, es incomprobable, pero la foto que están comiendo todos juntos, esa sí la vi, entonces, bueno, lo que yo le dije el lunes, que era una burbuja, seria, para ser argentina, bueno, ayer apareció un positivo, bueno, ojalá, ojalá que sea el único, ojalá que sea cierto que está aislado, ojalá que sea cierto que no ha contagiado a nadie, pero, lo cierto es que los comentarios que leí, el artículo que salió, fue muy duro, Pedro, respecto a lo que es la burbuja, a gente en la cancha, aparte, gente que nada que ver, en los estadios, mirando los partidos, no sé, los árbitros que van a revisar, a mirar, por ejemplo, le digo, a mirar lo que es el bar en el fútbol, a revisar, ojo con Buenos Aires, ojo, ojo porque, se abrieron infinidad de cosas, hay gente que, ha generado anticuerpos, hace tres meses, cuatro, pero ya ahora, a lo mejor no los tiene más, hay mucha gente que está viajando, que está circulando, sabemos que se abrió la circulación, prácticamente, de toda Argentina, a tener cuidado, yo soy, yo, a ver, yo creo que la única solución, es esperar la vacuna, nada más, no hay otra, otra, otra solución, pero bueno, se pinchan las burbujas, a veces, a veces no funciona, en cierto la NBA, o lo guardaron bien, a la información de la NBA, o fue lo único que salió bien, en el fútbol, ya le dije, en todos lados hay coronavirus, sí, sí, no hubo burbuja, no hubo, nada, el único lugar, donde se pudo hacer en el tenis, lo dijimos, lo hablábamos todo el tiempo, o lo escondieron bien, a la información de la NBA, o realmente hicieron las cosas muy bien, pero bueno, le decía, para cerrar la Liga Nacional, ya había habido un positivo en Atenas, hace un par de días, ahora uno en el gimnasio de Comoro Rivadavia, esperemos que es lo que ocurre, ojalá no pase nada, y bueno, que se pueda seguir jugando, y si, eso dura, normalmente, y Nadia Podroska, la argentina que había llegado a semifinales de Roland Garros, y bueno, ya pasó una nueva instancia, jugó ayer, ante Irina Begú, la rumana, 6-4, 6-4, y se metió la segunda instancia, de un nuevo torneo, en Australia, no, perdón, en Austria, en Austria, la Rosarina, Nadia Podroska, hablando un poco de polideportes, perfecto, bueno, cuéntale a la gente lo del Diego, no, no, usted sabe que tengo información, no sé si será cierta o no, bueno, este, la pelea que había entre, entre las hijas un poco, y el entorno, pareciera que triunfó el tema de las hijas, de las tres hijas, le consiguieron una casa, le consiguieron una casa ahí cerca del Delta, en un predio cerrado, así que va a estar cuidado por las hijas, se habla también que usted lo había dicho, que realmente estaba en un estado bastante complicado, lo dijo Matías Morla, nunca, nunca estuvo tan mal Diego, de todas las veces anteriores que ha sido internado, o demás, nunca fue como es en esta oportunidad, que realmente estaba muy, muy grave, y que bueno, salió adelante, y bueno, evidentemente los médicos lo operaron de buena manera, hicieron, tomaron todos los recaudos necesarios, pero que realmente Matías Morla dijo que estuvo muy grave, muy grave, sí, sí, Diego, así que bueno, bueno, ahora lo puedan cuidar, luego dice que lo van a cuidar las hijas, vamos a ver qué pasa, yo creo que Diego mientras no se sienta bien, va a dejar que lo cuiden, cuando se empiece a sentir bien va a empezar a hacer lo que él quiere, ya es una persona de esa forma de ser, pero lo que se está comentando es que un sobrino, un sobrino de Castro, le ofreció que vaya a hacer la rehabilitación, porque el tema de la rehabilitación es la rehabilitación por el tema del alcohol, usted sabe que la rehabilitación del tema con alcohol a veces no nos damos cuenta, pero mucha gente, no es alcohólica, alcohólica, pero es una persona que necesita del alcohol. Claro, alcohol dependiente. Es alcohol dependiente, es decir que una cervecita o algo, y se está dando mucha gente normal, común, que usted la ve, que trabaja, que está bien, que qué sé yo, pero se está dando mucho, yo creo que algo lo provocó la pandemia, estar encerrado y decir, bueno, me tomo una cerveza y me acuesto a dormir, me tomo un vino y me acuesto a dormir, que lo hemos hecho todos, y que eso ha llevado a tener una cierta necesidad del organismo de tener algo de alcohol dentro del cuerpo, bueno, esto es lo que está teniendo Maradona, seguramente si va a Cuba va a venir como vino en algunas épocas hecho un dandy, porque cada vez que ha ido a Cuba a rehabilitarse de algo, la verdad, la verdad que si algo hay que destacar de Cuba es la, es decir, la gran tecnología, la gran capacidad sanitaria que tienen, que es impresionante, ha ido gente que le han dicho que no podía caminar nunca más, y ha vuelto caminando, lo que pasa es que después me parece que el Diego, a ver, empieza de nuevo en su rutina, en su forma de vida, es ya una persona grande, yo no creo que la puedan cambiar, pero bueno, si de vez en cuando, cada un par de años, tres, cuatro años, lo ponen cero kilómetros, cuatro y bueno, yo creo que podríamos tener Diego para rato, ahora si lo descuidan, cuando está en estas situaciones, me parece que se va a complicar cada vez más la situación, por eso no me disgustaría que se vaya a Cuba, y que lo traten de cuidar ahí, con todos los métodos cubanos que tienen, son fabulosos, conozco de mucha gente que ha ido, bueno, la hija de Cristina estuvo en Cuba, recuperándose de esta problemática que tenía, es decir, mucha gente, hay un trabajo sanitario muy importante en Cuba, así que no le vendría mal, no le vendría mal. Sí, también estaría bueno que la familia, sobre todo que las hijas, se terminen poniendo de acuerdo en serio, y que vayan todas para el mismo lado, y que traten de mantenerlo bien al padre, en caso de que no se pueda ir a Cuba, o en caso de que el Diego decide irse a Cuba, también apoyarlo, bancarlo, ¿por qué no acompañarlo? O sea, estaría bueno eso también, Pedro, me parece que es el entorno que Diego necesita bien. Sí, lo que pasa es que lamentablemente todo el entorno está atrás de lo que Diego puede generar, es una persona que yo creo que debe ser uno de los que más ha generado en toda la vida, pese a que jugó de futbolista un tiempo, no más decir, no, no, y sin embargo siguió generando cosas y es una persona que se muere en muchos países por tenerlo ahí, es decir, pagan fortuna para que vaya, qué sé yo, a entrenar a esto, a lo otro, a cualquier cosa, a una conferencia, a hablar, a lo que sea, es decir, pareciera como veo esos presidentes que quedan, que terminan la presidencia, pero que quedan realmente como un símbolo que después lo invitan a disertar en todos los otros países, le pagan para que vaya, qué sé yo, bueno, pero lo mismo Diego, es decir, lamentablemente, pese a que está en esta situación él, de que las hace a todas, porque hay que decirlo, después, bueno, termina lamentablemente de esta manera, es un ídolo en la Argentina, es un ídolo en el mundo, y no va a cambiar, por más que pase lo que pase, pero bueno, si realmente hay esa posibilidad, del sobrino, que le está diciendo que vaya a Cuba, yo creo que sería algo bueno, porque yo no sé si las hijas lo van a poder mantener o contener, en cambio, en Cuba sé que lo van a poder mantener y tener, porque acá en la Argentina siempre va a haber una presión periodística, ahí en la puerta, a ver quién está, quién sale, qué puterío hay, vio que si la hija, no la hija, que esta se fue, que el otro, que vino a visitar los Morban, y no lo dejaron entrar, vio, qué sé yo, no sé, cosas que realmente en la Argentina, yo creo que a él no le hace bien eso, en cambio en Cuba está en otro lado, yo creo que está mucho más tranquilo, pero bueno, veremos a ver lo que pasa, por lo menos de la operación salió en éxito, total, muy contento estaba Luque, el médico, Leopoldo Luque, encima se llama, no sé si será algún hijo de Leopoldo Luque, no, no creo, no, no, parece que no, no tiene nada que ver con Leopoldo Jacinto, bueno, pero fíjese que una relación siempre es Maradona, Leopoldo Jacinto Luque, Leopoldo Jacinto Luque, qué jugador, qué jugador, qué jugador, usted sabe que, usted sabe que fue un jugador, que llegó a ser jugador de primera a una edad muy avanzada, así, sí, sí, a una edad más avanzada, que si hubiera podido llegar antes, hubiera tenido mucho más, más logro, mucho más logro, pero creo que llegó a la primera, tenía 28 años, 27, 28 años, una cosa así, después googlelo, usted que googlea bien, que sabe hacer las cosas, usted dice, a qué edad ingresó, a primera, este, Leopoldo Jacinto Luque, pero no, 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 no fue, no fue, no fue así, como ingresan ahora, 18, 17, 19, 20 años, este, no, no fue, era bastante más, más grande, no me acuerdo ahora la edad, pero sé que ese era el comentario siempre, este, de cuándo, de qué edad había ingresado, este, a primera, y llegó a jugar, este, en la selección, y llegó, este, un jugador muy importante, pese a que, bueno, ya tenía, tenía años, no es cierto, antes, antes también, este, bueno, se terminaba la carrera antes, eh, era mucho más, más rápido de terminar la carrera, ahora, ahora se mantienen y juegan, este, hasta los 40, 40, juegan tranquilamente, vio, pero antes era, era mucho más, este, a los 23 años, dice Pedro, con el Rosario Central, que llegó a primera en Unión, a los 23 años, en Rosario Central, en Unión no llegó a debutar en primera, Sí, pero en Rosario no creo que, no, 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 no había jugado mucho en Rosario, Sí, dice, eh, a los 23 años debutó en la primera división el 26 de noviembre, por la fecha número 9 del torneo nacional, enfrentando a la NUS, Sí, sí, pero no, 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 no jugó mucho en Rosario, no fue un jugador que, recién, este, se, se destacó y se empezó a trabajar en Unión, cuando vino a Unión, es decir, ahí, este, llegó prácticamente a, a, a ser un jugador importante, en Unión jugó del 73 al 75, después fue a River del 75 al 80, y volvió a Unión en el 81, bueno, ese fue, ese fue el mejor periodo, de, de Unión en adelante, ese 73, no sé cuánto año habrá tenido ahí, pero ahí fue donde empezó, este, a, a explotar, a explotar, este, futbolísticamente, qué nombre, qué nombre, qué nombre, nombre de fuerza, Leopoldo Jacinto, Leopoldo Jacinto, ojo, bien, bien de campo, vio, bien de campo, Leopoldo Jacinto, eh, Jacinto, Chimagura, como decían, Chimaguida, Chimaguida, eh, bueno. Bueno, gracias por todo, eh, excelente lo suyo, como siempre, a ver mañana si tenemos algo de unión, escúcheme, y el Peque, no me dijo nada, el Peque, ya está, ya entró, ya está clasificado, así que dijo que su sueño es llegar a la final del máster, así que vamos a ver, llegar a la final del máster, muy bien, el Peque, como pica para adelante, nomás, chiquitito, pero vendido, digo, sí, la novia muy linda tiene el Peque, aparte de, bueno, bueno, no empecemos, no empecemos la parte de la... Contación al margen, es que hablamos un poquito de espectáculo, usted habló de medicina, déjame hablar de espectáculo. Sí, 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 ¿quién es la chica? No, no sé, como se llama, pero es una novia muy, muy interesante. Muy interesante. Está con él, va con él a todos lados, así que... Lo acompaña. Sí, 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 muy hincha de boca el Peque, ¿qué va a hacer? Ahí todos tenemos defecto, pero bueno. Pero, ¿y es bueno ir con la novia así a todos los lugares? Evidentemente, sí, ¿por qué no? Está entre los ocho mejores del mundo, ¿qué más quiere? Bueno, está bien, si usted lo dice. Usted lo dice. Yo sé que uno tuvo un problema muy grave. bueno, no empecemos de vuelta, porque van a volver esos al tenis, van a ser campeones de vuelta, porque cada vez que hablamos mal, vuelven y... No, no, pero vio, vio que... Hay uno que le gustaba muchísimo. Si va la novia, a uno le costó, le costó... sudor y lágrimas. Escúcheme, Wanda Nara. Ah, Wanda, ¿qué pasa con mi amiga? ¿Qué es la vida de Wanda Nara? No le digo, ¿hablaste con ella? Está tranquila, Wanda, está tranquila. Mauro brilla por su ausencia, ¿eh? Mauro no hace goles, no juega, no sé, Mauro brilla. No lo ponen a Mauro, un año sabático para recuperar físicamente, se va a recuperar físicamente, y el próximo contrato que le cierre Wanda, seguramente va a ser mayor, y en un equipo mejor, seguramente. ¿cuánto tiene? ¿23 años? No, tampoco no, pero 25, 25 años. 25 años, bueno, 25 años, tiene hasta los 38, va a jugar, ¿sabe la que va a juntar, este muchacho? Ya la juntó, ahora puede juntar más todavía. Pero va a juntar mucho más, tiene un... aparte se ve que es muy, muy este, muy estricto, muy, Wanda lo tiene, ¿viste? Ahí sonando. Te se imagina que Wanda le gusta vivir bien, así que, tiene que... y vio que hubo un coso que se quiso pasar de la raya con alguna señorita, y hubo un... Correctivo. Exacto, correctivo. Un correctivo. Para no decir un chirlo, que queda mal. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho. Nos vemos mañana, a ver qué pasa a la selección. Nos vemos mañana, a ver qué pasa con la selección, quién juega, si juega todo lo que usted dijo, que jugaba Messi, jugaba el otro, que estaba presionado, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver.